Hablar de un Vélez que se complicó solo. ¿Cuántas veces hablamos de que no podés perdonar tanto de local? No podés dejar puntos en el camino de local. Que no puede ser que llegues siete veces al arco y hagas un gol solo. Que los delanteros de Vélez no le hacen un gol a nadie. Es una historia que sabemos de memoria, la hablamos mil veces y me habrán escuchado decirlo bastante. Imaginate ese mismo panorama en la bombonera de visitante contra un equipo que necesita poco para ganar. Porque Boca ofensivamente es un equipo muy fuerte y que defensivamente le cuesta demasiado. Bueno, Vélez defensivamente fue fuerte. Se encontró con dos problemas. La lesión de Damián Fernández que es cuestión de confirmar pero se va a perder los Juegos Olímpicos. Y un Tomás Marchori que debió abandonar el terreno de juego por una pugalgia. Según marcó Gustavo Quinteros en la conferencia de prensa. Tuviste dos lesiones, dos golpes que te cambiaron el panorama de lo que vos más fuerte tenés. Que es la saga central y un arquero que realmente te hace la diferencia. Después de esos dos cambios, Edison Cavani se encontró con el gol. Terminás quedando 1-0 abajo con un equipo que no le hace un gol a nadie. Con un Brian Romero que cada vez que tiene 1 a la erra. Y que hoy se fue del campo de juego haciendo así, con su brazo. Marcándose y tapándose el escudo de Vélez. Y marcándose con su brazo la banda de River. No sé si vive en una realidad paralela. No entiende que no le hace un gol a nadie Brian Romero. Que tiene encima el tupé de irse haciéndole gestos a la gente de Boca. Yo la verdad no lo entiendo. No sé qué tienen en la cabeza los jugadores de Vélez. No lo sé. No sé qué tienen en la cabeza. Pero la verdad que cada día cuesta más. A los dirigentes. Lo único que tengo para decirles es que traigan refuerzos. Si no, no se puede aspirar a nada. Vélez no puede aspirar a nada con este plantel. Porque ya está. El veranito de los buenos rendimientos terminó. Y hay jugadores que vuelven a hacer lo que fueron siempre. Hoy Boussard jugó un partido muy malo. Con mucho nerviosismo. Y fue mejorando. Fue mejorando. Con el pasar de los minutos. Pero no le alcanza a Vélez con eso. Vélez no puede jugar con el mediocampo. Con un Ordóñez que cada día juega mejor al fútbol. Ordóñez juega cada día mejor al fútbol. Valentín Gomi hizo un partido sensacional. Salvando un gol en la línea que si esa pelota entraba hubiese sido cualquier otra cosa. Después, hay jugadores que por más que quieran no les alcanza. Yo a Pizzini le veo las mejores intenciones. Entiendo que Francisco Pizzini es hoy el mejor delantero en cuanto a regularidad que tiene Vélez. Y no le alcanza con eso que muestra. Tiago Fernández hizo un partido sensacional hoy. Realmente venía muy bajo Tiago y reafirmó que tenía que ser titular el otro día en Copa Argentina con el gol. Y hoy volvió a ser el Tiago Fernández que conocemos. Partido brillante. Aquino, yo todavía no sé si no está para no jugar nunca más en la primera de Vélez o para ser titular indiscutido. Es como que tiene esas cosas. Tiene partidos o momentos que vos decís este tipo es distinto. Y tipo no quiere jugar al fútbol. Y Brian Romero poco hacía para ganar su lugar. Poco hacía para sostener su titularidad. Y después de los gestos reafirma que no tiene la cabeza en Vélez. Tiene la cabeza en cualquier lado. No pude jugar más en Vélez Brian Romero. Brian Romero no pude ser el 9 de Vélez. No solo porque no le erra nunca. No le hace un gol nunca a nadie. Sino porque también tiene estas cosas. Y no podemos permitir. Así como no pudimos permitir los gestos de Pellegrini en La Plata. Que tuvo ese gol. Y hoy entró en 10 minutos y tiró mal 4 centros. Un récord para Pellegrini. No sé si un tipo alguna vez tiró centros tan mal en tan poco tiempo. Vélez lo tuvo. Falta jerarquía. Falta alguien que la meta dentro del arco. Falta puntería. Falta animarse. Vélez fue más que Boca. Sí, no tengo dudas. No tengo dudas futbolísticamente. Vélez fue más que Boca. Tuviste mala fortuna. Con esos dos lesionados. Con esas dos... Bajas que realmente son muy importantes. Porque Damián Fernández y Tomás Marchiori son pilares muy importantes en este equipo. Ahora no lo sé. Quedará a esperar. Se viene un receso. Se viene un mercado de pases. Vélez necesita un arquero. Sí o sí. Porque si lo de Marchiori es una pubalgia. En caso de ser operado son dos o tres meses. Vélez no tiene dos o tres meses para esperar. Y quizá para darle a Lautaro Garzón esa titularidad. Vélez tiene que traer un arquero que venga y se ponga los guantes. Vélez necesita un central. Uno mínimo. Dos y se va Valentín Gómez. Vélez necesita un cinco. Alguien que acompañe a Ordóñez. Alguien que juegue al fútbol con él. Alguien que marque. Vélez necesita alguien en la mitad de la cancha. Un creativo. Porque aquí no... No le alcanza con esto que hablábamos. Y un nueve. Se dan cuenta, ¿no? Hay que laburar. Hay que ponerla, muchachos. Vos podés sacar en cuota jugadores de todos lados. Podés sacar en cuota todo lo que quieras. Jugadores buenos no vas a sacar en cuota. Nueve, ¿no? Pues el último nueve de sacarte en cuota. Ya quedó claro que Quinteros no lo quiere. No lo considera. Entonces, hay que ponerla. ¿De dónde la van a sacar? No tengo ni idea. Ese no es problema mío. Hay que ponerla. Hay que traer un nueve. Hay que traer un tipo que patea el arco. Y a eso que está acá. Que lo posible le la meta adentro. No pido mucho. Pido que pateen al arco. Y que la metan acá. Acá dentro. No, acá no. Acá no, porque acá es donde patea el siempre. No, no. Acá. No hace falta más que eso. Físicamente, el plantel está sensacional. La verdad que el laburo del cuerpo técnico es sensacional. Ahora, el mercado de pases van a tener que hacer cambios. Tienen cinco semanas. De hoy al partido con Talleres. En esas cinco semanas tienen que venir refuerzos. Tienen que rearmar el plantel. Tienen que traer jerarquía. Y obviamente van a tener que hacer una pretemporada acorde a lo que Bélez necesita. Si quieren aspirar, van a tener que hacerlo. Lavales a la Copa Argentina, muchachos. Ya lo dije. Bélez no está para esto. Bélez no está para el torneo largo. Bélez no le alcanza. Y hoy está a un punto de quedarse afuera de la clasificación a Copa Sudamericana. Porque sí. Porque si hoy ganaba, se metía ahí nomás de la Copa Libertadores. Hoy perdiendo, quedó esto de quedar afuera de todas las competencias internacionales. No puede volver a pasar eso. Entonces, mercado de pases, pretemporada, cambios. Borren a los que tengan que borrar. Y reármense de cara a lo que será el segundo semestre. Dejen su me gusta, suscríbanse. Y nos estaremos reencontrando que quiero ir volviendo a esta vía. Estoy medio desaparecido, lo sé. Así que nada, ya saben. Dejen su me gusta, suscríbanse. Y nos reencontramos en el próximo video. Desde próximas canchas. Y obviamente habrá información con el mercado de pases.